Ahora vamos a analizar el impacto de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la Policía Nacional y los comisionados Luis Pérez, Justo Pastor Urbina y Juan Valle. Entrevistamos a Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad, y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué es el Departamento del Tesoro? ¿Qué es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia el gobierno de Nicaragua a través de las sanciones a la policía? Y lo que hace es profundizar el nivel de crisis que hay en Nicaragua en relación a cómo los Estados Unidos están viendo el desarrollo de la crisis. Para mí las sanciones no fueron una sorpresa, no es que yo las esperaba, sino que las sanciones tienen una lógica que nosotros no conocemos de ninguna manera. Y no las podemos predecir ni podemos decir, claro, hay mucha gente que quisiera que sancionaran a este, al otro, a otra institución, etc. Pero las sanciones son utilizadas por el gobierno de Estados Unidos en el momento que ellos consideran conveniente o necesario y para tener un fin determinado. ¿Cuál es el mensaje político cuando dicen, esta institución, no dicen el individuo tal, es responsable de graves violaciones a derechos humanos? ¿Están poniendo a la policía en un nivel de equivalencia con una organización del crimen organizado? Claro. Para efectos prácticos, sí. La ponen a ese nivel. Pero la realidad es que el mensaje que hay mucha gente que lo ha querido ver es hacia otras instituciones también. Sin embargo, yo tengo más bien la tesis, no la percepción, sino la tesis, de que este es un mensaje muy claro que dice no hay institución del Estado de Nicaragua que esté fuera de la mira de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Cualquiera que sea. Puede ser la Corte Suprema de Justicia, puede ser el Ministerio Público, puede ser el mismo ejército, puede ser cualquier institución. Sin embargo, hay instituciones que están como fuera. El caso de Sonia Castro, por ejemplo, fue sancionada, pero no se sancionó al Ministerio de Salud. El caso de la Asamblea Nacional se sancionó a Porras, pero no a la Asamblea. Entonces, sí, hay un mensaje político muy claro y es que además, de dos niveles. El que no hay ninguna institución del Estado de Nicaragua que esté fuera de la mira de las sanciones de Estados Unidos. Y por otro lado, es que esta es una escalada en el nivel de sanciones que se pasó de las sanciones individuales y de las empresas o negocios vinculados al lavado de dinero, la discrecionalidad de los manejos de los fondos de la cooperación venezolana con Albaniza, DNP, Bancorp, etc. Y se elevó ya a nivel institucional. Eso significa un nuevo nivel en las sanciones hacia Nicaragua. Y que pone, evidentemente, no contra las cuerdas, pero sí golpeado muy fuertemente al régimen Ortega Murillo. Mencionaste al Ejército. Algunos congresistas y senadores, por cierto, le han demandado a la Administración norteamericana que sancione al Ejército al que se le atribuye un acto de complicidad con las acciones de represión. En algunos casos incluso han llegado a señalamientos más específicos. ¿Debería el general Avilés, el jefe del Ejército, darse por aludido por estas sanciones a la policía como institución? Yo creo que el general Avilés, como institución, no podría o no debería darse por aludido porque no es un mensaje indirecto. La sanción a la policía no es un mensaje indirecto o sugerido al Ejército como institución. Sin embargo, de lo que yo sí creo estar absolutamente convencido es que tampoco ese fenómeno es ajeno a la institución militar y que por supuesto la institución militar, a través de sus mecanismos que tiene, debe estar analizando el desarrollo de los acontecimientos, las implicaciones que tiene la sanción a la policía y ver la situación estratégica global, porque ha cambiado la situación estratégica en el caso de Nicaragua. La correlación de fuerza por efectos de la presión internacional también ha variado, porque nadie puede desconocer que esto, además la sanción a la policía y a estos tres altos efectos policiales, también significa un impulso para la oposición en Nicaragua, es decir, para todo el sector que está aspirando a una Nicaragua en paz, en libertad, con justicia y democracia. En esta semana, por ejemplo, ha llamado la atención de que el vocero del Ejército habló con Confidencial y esta semana para dar su versión sobre las ejecuciones extrajudiciales en el campo, en la cual el Ejército dice que no tiene ninguna responsabilidad y que no conoce en relación con esos hechos, también ha hablado con otros medios de comunicación, es decir, sorprende porque está tomando la iniciativa, la institución de dar su versión sobre esos hechos. Hay muchos otros hechos sobre los cuales queremos conocer la versión del Ejército, los parapoliciales, los paramilitares, los señalamientos que se han hecho de cierta colusión de la inteligencia militar con acciones de la represión también. Pero la mayoría de estas cosas, Carlos Fernando, en esto es que yo soy serio en estas cosas, la mayoría de estas, digamos, acusaciones, los elementos que tú has señalado, no tienen un sustento, una evidencia, es decir, lo que se llama en el derecho penal la evidencia, es decir, los elementos de convencimiento. Por ejemplo, se acusa de los asesinatos de estos campesinos que señaló Medardo Mairena, por ejemplo, pero no hay pruebas específicas, concretas que puedan dar. Y en ese sentido hay que señalar que es muy claro, si tú lees la decisión de la OFAC en sanción a la policía y a estos tres altos jefes policiales, están detallados exactamente las razones por las que se les acusa. En el caso específico del Ejército no hay razones específicas que pudiera tener el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro para sancionarlo. Lo que publicó Confidencial es la lista verificada por lo menos de 30 campesinos que han sido asesinados en los últimos 18 meses, de los cuales por lo menos 22 de ellos pertenecían ya sea a partidos políticos o estaban directamente involucrados en actividades opositoras. No se está señalando quién es el autor, se está señalando que hay impunidad, que hay una falta de investigación y el Ejército dice yo no tengo nada que ver, pregúntele a la Fiscalía, pregúntele a la Policía. Todos sabemos que la Policía y la Fiscalía no han hecho nunca una investigación y que son parte del sistema de impunidad. De hecho eso es cierto, porque el Ejército no tiene facultades jurisdiccionales. Es decir, quien tiene las facultades jurisdiccionales es la Policía. Quien debe realizar las investigaciones es la Policía. Si la Policía colapsa institucionalmente como ha ocurrido en el país en diferentes hechos y este es solo uno de estos. Si la Policía colapsa, el problema es que este es un círculo vicioso lo que estás planteando. Colapsa la Policía, ¿a quién le corresponde hacer? En todo caso, el Jefe Supremo de la Policía es el Presidente de la República, a quien le correspondería tomar decisiones. Pero evidentemente que no va a tomar una decisión para profundizar el colapso de la Policía, sino para rescatar en alguna medida a la Policía. Volvamos al efecto del decreto de las sanciones norteamericanas. Dice el decreto que las prohibiciones para que se puedan realizar o seguir realizando relaciones financieras, transacciones bancarias, entran en vigencia en 60 días. Es decir, la Policía puede todavía pagar su nómina utilizando el sistema bancario, pero eso tiene un límite. ¿Cómo afecta la operatividad y el funcionamiento de la Policía, tomando en cuenta que el Estado va a intentar cómo evadir estas sanciones? Bueno, de hecho, sí, la sanción a la Policía, como entidad, dice el texto de la sanción, como entidad la Policía está siendo afectada en términos de su gestión administrativa interna. Va a haber problemas en el caso del pago de los salarios de los agentes policiales, de todos los integrantes de la Policía, problemas como ya se ha señalado en algunas otras ocasiones, otra gente lo ha señalado, el caso del pago de las multas, el caso del pago del certificado que le pide, por ejemplo, el Consulado de Costa Rica a los nicaragüenses para dar su visa, que tienen que hacer el pago en una cuenta, en un banco, en una cuenta que se denomina Renta con Destino Específico, que está dedicada a, digamos, una parte está dedicada a la policía, otra parte está dedicada, digamos, a gobernación, en otras cosas. Sin embargo, hay una cosa que es bien interesante. Cuando un conductor multado llega al banco y muestra la esquela de multa, tiene el logo Policía Nacional y tiene el título Policía Nacional, evidentemente el banco, cualquier banco con el que la policía tenga relación, en ese momento va a rechazar. Yo creo que ahorita lo que hay es un compás de espera, en este momento ese compás de espera de 30 a 60 días, para que al menos la policía le dé chance de medio, le dé oportunidad de medio ver cómo resuelve la situación, porque tampoco se trata de poner en situación de riesgo, no creo que esa sea la finalidad de la sanción, a los casi 15.700 efectivos de la policía, más allá de los que ya están sancionados, Avellán, Díaz y estos tres nuevos que aparecen. Ahora, hay un costo político reputacional para la institución, más allá de los tres sancionados, que suman cinco altos jefes de la policía sancionados, ¿qué impacto puede tener esto en las filas de la policía, en la moral de los mandos medios y los policías? Es bien difícil preverlo, pero lo que sí puedo prever es que la cúpula policial va a desarrollar una especie de contracampaña para pretender convencer a los mandos medios de quienes son los responsables de las sanciones, que no es la policía como institución la responsable de la sanción, sino que es la oposición en Nicaragua y el mismo gobierno de Estados Unidos. Los propios policías de base, de línea, los recién graduados y también los altos oficiales y oficiales medios, ¿son o no conscientes de que ellos están administrando un estado policial, de que en este país hay un estado de sitio? Digamos, en principio sí. Sin embargo, yo creo que hay diferentes niveles de conciencia o de conocimiento o de manejo de esa situación. De hecho, hay una cosa que me gustaría señalar y es que los policías, independientemente del grado que tengan, tienen una especie de amarre institucional que es de carácter económico, que es de carácter material. Es decir, es un trabajo que les brinda mensualmente un salario y tal vez no están en la policía por lealtad o por convicción de que la policía está actuando bien, sino simplemente para preservar el salario que significa la manutención de la familia, sean hombres o mujeres. ¿Está amenazado eso por esta sanción? No, en este momento no. Lo que está amenazado es cómo va a hacer la policía para resolver el problema del pago de, digamos, para junio de este año, el próximo junio, próximamente junio. Si antes se pagaba por vía de tarjeta de débito, como normalmente hacen prácticamente todas las instituciones del Estado en Nicaragua, evidentemente que la primera opción que a mí se me puede ocurrir es que es volver al viejo sistema del pago en efectivo, pero el pago en efectivo tiene, y la recolección de multas también en efectivo y no a través del sistema bancario o de los bancos del sistema financiero. Eso abre las puertas a la corrupción, evidentemente, y sería un elemento que llegaría a profundizar la crisis interna de la policía, lo que yo llamé la crisis sistémica, en un artículo que publiqué en la revista Envío de la UCA un año antes de la crisis, lo publiqué en abril de 2017. Sin embargo, mencionaste una cosa, la moral de los oficiales, los mandos medios, de la tropa. Yo creo que ya la policía no tiene ninguna moral de ninguna naturaleza. Después de todo lo que ha hecho, a partir de mediados de abril a la fecha, después de asesinar, torturar, capturar, capturas ilegales, allanamientos de casas, recapturas, las torturas, evidentemente que ya plantearse si esto va a tener algún efecto moral ahí en la... Claro, en la oficialidad sí puede pensarse, pero esto sería para la gente que sí tiene conciencia, que no se puede decir cuántos son, de la situación en la que está la policía. ¿Cómo afecta la relación de la policía con sus pares de Centroamérica, que tienen una relación de colaboración entre ellos y con el gobierno de los Estados Unidos? Y el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que la policía de Nicaragua está proscrita prácticamente, digamos, de esta relación institucional. Yo diría que es más que eso, Carlos Fernando. Existe la asociación de jefes y jefas de policía de Centroamérica y del Caribe. Esto incluye México, Colombia, los países de Centroamérica y algunos países del Caribe. Es decir, eso significa el aislamiento internacional de la policía. Evidentemente que no va a haber ninguna policía de esta asociación de jefes de policía que quiera mantener o que pretenda mantener una relación con esta policía que ha sido señalada, como indicabas al inicio, prácticamente como una organización criminal internacional. Esa es una de las grandes pérdidas que la policía tiene, aparte de lo administrativo, aparte de lo político interno, también el aislamiento internacional de la policía. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!